En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pelea, Señor, contra los que me atacan, guerrea contra los que me hacen la guerra, empuña el escudo y la adarga, levántate y ven en mi auxilio, Señor Dios, mi fuerte Salvador. Esta es la antífona de entrada en esta gran Semana Santa, que estamos ya empezando desde ayer, Domingo de Ramos, y vamos a disponer nuestro corazón. Realmente estamos entrando en un terreno sagrado, como decía Dios a Moisés, y hemos de descalzarnos, hemos de tocar, tocar, sentir, darnos cuenta de la intención de Jesús con nuestras vidas. De hecho, el centro de la Semana Santa no es ni siquiera Cristo, somos tú y yo. O sea, todo lo que vamos a ir contemplando durante esta semana, en realidad es por ti y por mí. O sea, esos porqués, porqué de la cruz, el porqué de esa entrega, eres tú y soy yo. Cuando San Pablo dice, me amó y se entregó por mí, ese sería el fruto de esta Semana Santa. O sea, que todo lo que contemplemos no lo hagamos como espectadores, sino que nos metamos como protagonistas y nos demos cuenta que la razón de por qué Jesús da esos pasos, ese amor hasta el extremo, es por amor a ti, por amor a mí, para que despertemos a la vida, para que acojamos esta vida nueva. Vamos a disponer así nuestro corazón, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro de Isaías Amén. 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 da el respiro al pueblo que la habita y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozarte la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. El Rey salva a nuestro. Solo tú has compadecido de nuestros errores. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. El Señor esté con ustedes. Con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Cristo. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tienen. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, pues estamos iniciando la Semana Santa y yo estaba meditando también las actitudes, o sea, cómo aprovecharlas. Sé que todos vamos a acudir a esta semana, sobre todo el tríodo pascual, a las celebraciones, a las liturgias, pero a veces entre el barullo, entre las actividades externas, no llegamos a asimilar bien el misterio más grande de nuestra fe. Y por eso creo que es bueno ir asimilando, y las lecturas nos van acompañando para aprovechar, para conectar con el interés de Jesús, la intención, el por qué hace las cosas. Y empezaba con esta lectura del Evangelio que dice que va a Betania. O sea, Betania estaba cerquita de Jerusalén y era la casa de los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Y Jesús se iba ahí a descansar, o sea, muchas veces predicaba en Jerusalén, iba donde ellos, era un lugar como de reposo. Yo creo que lo primero que Jesús anhela es que nuestra vida, nuestro corazón sea ese Betania. O sea, donde él pueda descansar. Cuando uno se encuentra con un amigo que le puede abrir el corazón, expresarse, ¿no? Porque sabes que esa persona te acoge, te comprende, y él está ancho en tu corazón y tú estás ancho en el corazón del otro. O sea, Jesús quiere encontrarse así con nosotros. Entonces llega a Betania y ahí están los tres hermanos. Pero es muy bonito porque cada uno, desde su forma de ser, se entrega a Jesús. Dice que Marta servía, Lázaro estaba con él a la mesa, y María se pone a sus pies y le unge con un perfume muy caro. Bueno, entonces cada uno es en una faceta. En psicología se habla de distintos lenguajes del amor, del afecto, cómo expresar el amor y recibirlo. Entonces sería una actitud también, cada quien que piense, cómo podemos entregarnos a Jesús. Él se nos va a dar totalmente. Y él quiere que nosotros correspondamos con lo mucho o poco que tengamos. Dios mira el corazón. Entonces Marta sirve. O sea, son como distintos modos de entregarse a Jesús, ¿no? Y es un lenguaje del amor. Señor, ¿qué necesitas? Más que pedirle, muchas veces vamos a Dios a pedirle. Pero Jesús se alegra cuando nosotros le decimos, Señor, dime, a ver, ¿qué necesitas? Estoy a tu servicio. Cuenta conmigo, como María. He aquí la esclava del Señor. ¿Qué quieres? Porque esa es la mejor actitud para entrar y conectar con Él. Porque Jesús se está entregando y para comulgar con Él tengo que comulgar entregándome. Si no, no estamos en el mismo lenguaje, en la misma sintonía. Entonces un modo es servir. ¿Cómo puedo servir a Cristo en mis hermanos? Luego, un grado de irmos más profundo es el de Lázaro, sentado a la mesa. Sentarse a la mesa es compartir la vida. Los judíos no se sentaban con cualquiera. Por eso se escandalizaban que Jesús comiera con pecadores. Porque era comulgar con las personas. Ellos lo entendían como que Jesús comulgaba con el pecado. Y en realidad no es así. Más bien era, Jesús se sienta con los pecadores para que los pecadores comulguen con Él. Para salvarlos. Jesús se solidariza con mi pobreza para enriquecerme. Y entonces Lázaro está como amigo, sentado a la mesa. Que es lo propio en una eucaristía. Las tres actitudes. Estar al servicio. La eucaristía me lleva a partirme y repartirme por los hermanos. Estar sentado como amigo, compartiendo corazón a corazón. Pero más profundo todavía es lo que hizo María. Que dice que tomó una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Estamos en el Evangelio de Juan. Marcos y Mateo dicen que ni con 300 denarios, o sea, el sueldo básico de un año, prácticamente el precio era muy caro. Y entonces aquí dice que lo derrama a sus pies. Este gesto a Jesús le impresionó tanto, la humildad y el frasco es como, te doy lo más preciado de mi vida, mi corazón. Marcos dice que esta mujer rompió el frasco. Es como algo que no tiene vuelta atrás. Y Jesús así va a la pasión, sin vuelta atrás. Como contaba la historia de Hernán Cortés, cuando llegó a América, que algunos se querían volver y él quemó las naves, quemó los barcos. Dice, bueno, el que quiera volverse, que se vuelva. Entonces la expresión quedó en castellano, quemar las naves. O sea, Jesús quemó las naves. O sea, Jesús no dejó una puerta entreabierta por si acaso me escapo, no, no, no. O sea, él miraba hacia adelante y se lanza. Es la determinada determinación, o sea, él va decidido. Pero nosotros, para comulgar con él, hemos de ir así. Y María expresa ese sentido, rompe el frasco. O sea, yo entrego mi vida, señor contigo. A Jesús le impresionó tanto este gesto, que Jesús, porque ella le lava los pies a él y lo unge, que Jesús lo tomó, se lo pirateó, y es lo que Jesús luego hace el jueves santo, dentro de tres días. Y se pone a lavar los pies a los discípulos, con esa entraña materna, esa entraña de mujer. O sea, ahí se ve ese rostro materno y paterno de Dios que se pone a los pies de los discípulos en el jueves santo. Pero es que fue esta mujer, por eso veo la sensibilidad de Jesús. Jesús, cuando le amamos, él se deja impresionar, se deja tocar el corazón. Y a esta mujer realmente le tocó el corazón tanto, aquí no lo dice el Evangelio de Juan, pero en Marcos y en Mateo, cuando Judas dice, no, eso se podía haber vendido y tal. Él dice, déjenla, lo ha hecho como un anticipo de mi sepultura. Dice, y lo que ha hecho esta mujer se va a anunciar en todo el mundo como buena noticia. Qué fuerte, o sea, lo que yo haga, ese gesto de amor por Cristo, es buen, es Evangelio, es buena noticia. Bien, y desde ahí están las lecturas, la primera, pues no lo voy a desarrollar mucho, y que es el primer cántico de Isaías. Esta semana se van a leer los cuatro cánticos de Isaías, los cánticos del siervo, que son profecías impresionantes, porque expresan todo el proceso de la pasión de Jesús siglos antes de que Jesús hubiera nacido. Entonces aquí habla de que el Padre Dios sostiene a ese elegido, que es Jesús, y dice, puesto mi espíritu sobre él, no gritará, lo va a hacer de forma humilde, va a implantar la justicia. Dice, yo te he llamado, te tomé de la mano, te formé, te hice alianza de un pueblo, para que saques de la prisión a los que habitan en tinieblas, que es lo que luego dirá el Salmo, tú eres mi luz y mi salvación. O sea, Cristo se mete en mi infierno, y es lo que va a hacer en la pasión, para sacarme y llevarme a su cielo. Bueno, recuerdan el diálogo en la cruz, con el buen ladrón, con Dimas, que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y está metido en el infierno de nuestro pecado de la cruz, el mayor dolor, pero es que Jesús se mete ahí, en mi infierno, para llevarme a su cielo. Eso es lo que vamos a vivir durante toda esta semana. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde, dócil, para que el Espíritu nos pueda introducir en esta comunión con el corazón de Jesús. Así sí. Te consagro lo más mío, lo más íntimo, lo más cálido, mi corazón. El que tú ya conoces, el que no quiere, quiere y se revela, el que te necesita, y te llama, y te llama. Oremos para que este sacrificio, esta entrega mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad del sacramento que estamos celebrando, pues tu amor providente lo instituyó, para perdón de los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos, de su pasión salvadora, de su resurrección gloriosa. En ellos celebramos su triunfo sobre el poder de nuestro enemigo y renovamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh, sanan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sanan en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Te pedimos por todos los que nos siguen por el canal Todos los amigos de Televid Todas nuestras intenciones particulares Todos los que se encomiendan a nuestro abrazo También te pedimos querido Padre por nuestros hermanos difuntos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Por todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen, Madre de Dios San José su Esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora fieles a esa entrega hasta el extremo de Jesús Con ese sí al Padre Ese sí a nuestra vida Porque la pasión, muerte y resurrección de Jesús Es el fruto del sí A tu vida y a la mía Vamos así a renovar este sí, este hágase Con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdónamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor tú que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Démonos un gesto fraterno de paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Señor tú vienes A la Betania de nuestro corazón Donde quieres ser acogido Servido Amado Donde quieres que derramemos nuestra vida A tus pies Donde podamos vivir esa alianza Nueva y eterna Acoger tu entrega hasta el extremo Tú que eres el Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo De hecho son los invitados a esta cena Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Cuerpo y la sangre de Cristo Guarda en mi alma para la vida eterna Amén Amén Tú me dijiste Señor Que en mi camino Iré encontrando Hambrientos de mi pan Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén El anciano Que espera Tú me esperas Y en ese niño De hambre morirás Aquí me tienes Señor Yo quiero amarte Amando al pobre Y aquel que sufre más Tuyo es mi pan Y el agua de mi fuente Ven a mi casa Y amor encontrarás Muchas gracias Señor Por la delicadeza con la que vienes Como decías en la primera lectura La caña quebrada No la romperás Ni esa mecha humeante La pagarás Porque tú partes De eso poquito Que podamos tener en el corazón Para aprender desde ahí Un amor nuevo Una vida nueva Gracias Señor Por dar un precio tan alto A nuestra vida Por ir en directo A abrazar Y tomar nuestra cruz Para regalarnos tu vida Tu resurrección Oremos Ven Señor Y protege con amor Solícito Al pueblo que ha santificado En esta celebración Para que conserve Siempre los dones Que ha recibido De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Pueden ir en paz Gracias Gracias Reina del cielo No te olvides de mí Abre mis ojos Para ver la verdad Haz que mi vida Solo sea para amar Aléjame De aquel lugar De aquel lugar Que tú no estés A lo que es tuyo Acércame Y no me dejes Nunca más Te ofrezco Mis pobres Gracias